¿Estabas espiando al apocalipsis? Eso es malo para la salud. ¿No sabes que somos la banda más peligrosa de la ciudad? Nos estaba espiando, lo juro, solo pasaba por aquí, por favor. ¡Cállate! Me das dolor de cabeza. Si no pulso pronto el botón, ese tipo será comida para los peces. Los mandos de la grúa, Speedy, pulsa el botón. ¡No quiero morir! ¡Los mandos de la grúa, Speedy! ¡Pulsa el botón! ¡Ayúdame, por favor! ¡Los mandos de la grúa, Speedy! ¡Pulsa el botón! ¡No quiero morir! ¡Los mandos de la grúa, Speedy! ¡Pulsa el botón! ¡Ayúdame, por favor! ¡Los mandos de la grúa, Speedy! ¡Pulsa el botón! ¡No quiero morir! ¡Los mandos de la grúa, Speedy! ¡Pulsa el botón! ¡Ayúdame, por favor! ¡Los mandos de la grúa, Speedy! ¡Pulsa el botón! Gracias, Speedy. Ya me daba por muerto. Me encontré con estos macarras mientras trabajaba en el metro y solo por eso casi me empatan. ¿Macarras en el metro? ¿En qué se está convirtiendo el barrio? Será mejor que lo limpie. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!